Muchas gracias amor, por hacer mi realidad Sonrisas y lágrimas son de felicidad Solo vivo para amarte, tenerse y no perderte Perder lo que es de tiempo y que no separe la muerte Si, 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 como Porque gracias a tu amor supe salir a delante Aprendí a disfrutar la vida sin temor a lastimarme Imaginarme, como es la felicidad No creí que esa palabra vendrá en mi realidad Sin importar mi pasado, con tus besos lo borraste Mataste falsas ilusiones, como un día me enamoraste Crees en mi futuro y que ya daba por perdido Pero hoy en día es el mismo que me imagino contigo A tu lado quiero estar, quiero estar No sé si sueño para verte o te veo para soñar Quiero despertar contigo y tomarnos de la mano Dedicarte una canción donde expresé cuanto te amo Y que quede claro que tú y yo nos amamos Todo es perfecto, menos el tiempo por separarnos Espero muy ansioso, perderme tu mirada Pues tú para mi eres todo y yo sin ti no soy nada Muchas gracias amor por hacer mi realidad Sonrisas y lágrimas son de felicidad Solo vivo para amarte, tenerte y no perderte Perder noción del tiempo que no separe la muerte Muchas gracias amor por hacer mi realidad Sonrisas y lágrimas son de felicidad Solo vivo para amarte, tenerte y no perderte Perder noción del tiempo que no separe la muerte Sigo siendo el mismo chico que al verte Se queda con la boca abierta Aunque cuando estoy contigo me dices Mi poeta, mi guerrero, más te quiero Cuando pruebo tus labios sabor a caramelo Seré yo, seré el amor que un día nos unió Con la chica que ha llegado y a mi corazón cambió Hoy cambió el sentimiento muerto Que en todas las formas me dio un giro por completo Espero que ese sea el verdadero amor Con tus labios probaré el cielo y nunca probaré el dolor Por favor no lo quiero Antes me tiro un balazo y voy directo al infierno Hemos tenido momentos buenos como malos Unos se quedan en el alma y otros hay que olvidarlos Entiende que te amo, no hay que ganar en este mundo Perdona mis enojos y mis celos tan absurdos Muchas gracias amor por hacer mi realidad Sonrisas y lágrimas son de felicidad Solo vivo para amarte, tenerte y no perderte Perder emoción del tiempo y que no separe la muerte Muchas gracias amor por hacer mi realidad Sonrisas y lágrimas son de felicidad Solo vivo para amarte, tenerte y no perderte Perder emoción del tiempo y que no separe la muerte Tú eres lo más bello que mis ojos han visto Con uno de tus perros me haces trocar el paraíso Mi soberbia tú cambiaste, imagínate, quemaste El rencor por amor, mi adoración, eso mi inspiración Un segundo sin ti y pierdo la razón Nunca habías sentido como tú a nadie que fuese vital Para mí como lo es el aire Discúlpame amor, hoy no quiero otra derrota Por malgastar tus labios al portarme como un idiota Antes me sentía con un imbécil al pensar que podía tenerte Hoy solo siento miedo a perderte Siempre bella como una rosa Yo siempre he pensado que para ti soy poca cosa Como tú nunca voy a encontrar ninguna Me encanta jugar con tus labios Pago el amor por hacer mi realidad Sonrisas y lágrimas son de felicidad Solo vivo para amarte, tenerte y no perderte Perder emoción del tiempo y que no separe la muerte Muchas gracias amor por hacer mi realidad Sonrisas y lágrimas son de felicidad Solo vivo para amarte, tenerte y no perderte Perder emoción del tiempo y que no separe la muerte Un, de, de, todas las lenguas criminales Sentimiento inigualable Has aprendido a soportarme Y yo he aprendido a valorarte Por el tiempo transcurrido